Sí, en realidad lo que nosotros propusimos más que un proyecto es una estrategia, una estrategia para poder plantear realmente o me parece a mí seriamente el problema de la vivienda social en las zonas centrales, porque es un problema que se tiene que atacar, porque la ciudad está expulsando gente, no hay vivienda asequible en la zona central, que es la mejor servida, que es la que está cerca de los lugares de trabajo. Entonces nosotros lo que presentamos más bien fue una estrategia más que un proyecto. Creemos que es un tema de la vivienda social, es un tema de estrategia, de política pública, financiero, y que si se junta todo eso se puede realmente hacer independientemente del proyecto. Hay muy buenos proyectos, pero el tema del suelo, por ejemplo, para nosotros es un tema fundamental. El reto es grande y afortunadamente el predio o el reto tiene componentes complejos que hacen que la propuesta pueda tener muchas direcciones y en ese sentido estamos muy emocionados en poder colaborar. Pues nosotros somos un grupo de amigos arquitectos y urbanistas que nos interesó el concurso desde que vimos la convocatoria por el tema de vivienda. No sabíamos nada del concurso, sabíamos de CORE y el proyecto que intentamos hacer o el que presentamos fue un proyecto de vivienda de usos mixtos con comercio en planta baja en el predio de desarrollar cerca del Metro Juárez. Y creo que es una buena oportunidad para lanzar mensajes, para emitir mensajes sobre todo a las nuevas autoridades y a los desarrolladores que muchas veces no se interesan por este tipo de producto porque está lejos de los retornos adecuados, pero sobre todo a las autoridades. Creo que ya es momento de tomar este problema en serio. La verdad creo que en buena medida se ha estado evadiendo y yo creo que es el momento ya de tomarlo en serio y creo que este foro es el pretexto mejor para poder lanzar este tipo de mensajes con todas estas propuestas. Espero que este tipo de proyectos y de concursos se sigan implementando como una incomodadora de proyectos que se puedan más que nada ser reales en un futuro, como mencionaban los organizadores. Espero que las ideas que puedan surgir de nosotros y de los demás equipos tengan un impacto real, que al final el proyecto que resulte como el mejor se realice y que sirva como un ejemplo para otras latitudes. Es necesario cambiar el paradigma y la forma como se está viendo el problema de la vivienda. No podemos seguir haciendo viviendas en las periferias de un nivel, etc. Creo que sí es lo que quisiéramos, yo creo que todos los que participamos, que incida en las políticas públicas de hacer vivienda.